Para damas como la parte juvenil para varones, primero van las damas, dos colombianas, dos españolas, esto es señoras y señores, una rivalidad entre, correcto, no, porque ahora tengo ahí dos colombianas y dos españolas. Duelo colombo-español, mire, ahí las tenéis, ahí las tenéis, dos morenas, una morena de Colombia y una morena de España. ¿Sí? Luisa María González, parece que es caleña también, ¿no? Bueno, va a realizarse la prueba, esta es una final, estos son los momentos más difíciles para los deportistas, los momentos previos al inicio de una final. Esto es una cosa impresionante en la parte mental, mi querido comandante. Le juego mis monedas, le juego mis monedas a la niña Ana Sofía Ruiz Pacheco de Colombia, le juego mis monedas a esta niña. Bueno, señoras y señores, quedamos en manos del juez de partida, todo listo, van a ser 500 metros y recorrido, lo que se va a cumplir aquí, dos colombianitas, dos españolas. Vamos a ver, señoras y señores, Colin, bueno, puede repetir, ¿por qué no? Pero Ana Sofía Ruiz tiene también lo suyo, así que vamos a esperar a ver si de pronto logramos pelechar aquí oro y plata. Eso sí me gustaría, oro y plata, pero no vamos a dejar que los españoles vuelvan y se nos lleven el oro, de ninguna manera. Se va a dar, oro y plata se va a dar. Vamos a ver, con Sofía ganando, Sofía Ruiz Pacheco ganando y con Colin como la plata, se va a dar. Vamos a ver cómo se desarrolla la competencia. Sí, señores, el juez acaba de dar el momento porque se va a dar la partida de la prueba, todo listo. Impulsa y arranca, vamos, arranca la prueba las dos colombianas, comienza en la hegemonía, recibió un empujón de atrás de una española, una de las colombianas, cómo no, pero son ellas las que vienen, haciendo el trainer en el momento, primero y segundo lugar para Colombia, España hace tercero y cuarto, van entrando en este instante, vamos a ver si tenemos oro y plata, oro y plata van saliendo del último codo en este momento, le resta la vuelta, sí, señores, es un remate impresionante, suena la campana, Colombia tiene el primero y segundo, entrando a la recta de Popular, Colombia por el oro y la plata, saliendo del último codo en el penalti norte, viene para el remate la colombiana, sí, señores, Colin Castro, Colin Castro, primera, primera para Colin Castro. En el segundo, Ana Sofía Ruiz, Colin Castro gana la medalla de oro para Colombia, oro para Colombia. Y el tercer lugar ha sido para Luisa González, Luisa González de España, ahora sí es dueño. Reverendo Galope ganó Colin, Reverendo Galope, dos medallas. Bélgica con Roby Billing e Italia con Andrea Cremaci. Atención al paso, lo ven ustedes en el costado izquierdo de sus pantallas están los dos colombianos, con azul y una bandera, una franja en el medio, está el chico de Bélgica, Roby Billing e Italia, que estará con esa licra azul, la licra azul profundo, por supuesto, Andrea Cremaci. Si algún problema tienen los colombianos va a ser con Cremaci. Pero estos dos colombianos son excelentes velocistas, tanto el Imelet como Salomón Carvalho. Ya Carvalho tiene una medalla de oro. Ah, no, la tiene ese el Imelet. Aquí nos preparamos, concentración absoluta. Atención que parten, señores y señoras, final y final, final, final. 500 metros más distancia se viene Colombia. Empezó en el momento, se va quedando, se queda Carvalho, Solomón en la primera casilla. Cuidado que todavía viene el italiano para rematar por el segundo lugar. Viene por ahora Italia, cuidado con Italia, última vuelta. Aquí está Carvalho, primera posición por el oro. Cuidado que se metió Colombia, puro plata Colombia, puro plata Colombia. Carvalho es oro, Carvalho es oro, Carvalho es oro. Oro para Colombia, Salomón Enrique Carvalho, júbilo, júbilo, júbilo glorioso, júbilo nacional. Salomón Enrique Carvalho, primera posición, segundo lugar. Para el Imelec, Ospino, Viloria. Y tercer lugar, Andrea Cremaci. Goza Arjona, goza Departamento de Bolívar, goza Arjona con el muchacho Carvalho. El rey Salomón aquí puso su impronta en esta prueba de las 500 metros. Realmente es un hombre que tiene una fuerza enorme al momento de patinar, definitivamente. Y salió también de punta a punta. En ningún momento perdió la cuerda. En ningún momento claudicó. Siempre en las curvas estuvo presta. Al momento de coger la última curva estuvo bastante cerrado con el otro colombiano y también con el deportista de Italia. Pero pudo sacar los metros suficientes para ganar espectacularmente la prueba. Bien por Salomón, el rey Salomón, que así gana su primera medalla de oro, su primer título mundial en este campeonato de Ibagué. Bueno, esto es una barbaridad. Yo veo que esta superioridad de Colombia se mantiene. A pesar de que hoy se ha perdido, es decir, se ha perdido no, Ecuador se ganó una medalla de oro. No es que Colombia la perdió, no es que Ecuador se la ganó. Vamos a contarles ahora. Por Venezuela va Dupi, Marí Dupi. Por Venezuela, Angie Quintero. Por Ecuador va María Loreto Arias. Ojo con María Loreto Arias. Y por Colombia van Kerti Sarmiento y María Fernanda Timm, mi querido comandante. Muy bien, estupendo. Va a comenzar la prueba. Tenemos la vista puesta. Arrancan en este momento y nos vamos. Son mil metros, señores. Es un sprint prácticamente. Lo que viene marcando y toma la hegemonía, la francesa, la que se viene acomodando. Exactamente la representante de China, Taipei, haciendo una tercera posición. Colombia es segundo y tercero en este instante. Va reacomodándose también la representante de Ecuador. Gran finalísima que cumplimos. Italia, China, Taipei, Francia, Venezuela. China, Taipei, Colombia, Colombia y Ecuador son las que vienen para disputar. Exactamente, te escucho, Eugenio. Prueba, resistencia, la velocidad, esta de mil metros, cuando falten tres vueltas comenzará la zaranda definitivamente. Es una prueba que en las primeras dos vueltas es muy estratégica. No puede desgastarte mucho. María Fernanda Timm, la que va tomando la iniciativa. Van entrando al Peralte Norte en este momento. Atacaron la curva, van saliendo del mismo. Comienza a ponerse emotiva la prueba en este momento. Restando vueltas todavía, salen del Peralte Sur. Adelante, llevando el paso a la colombiana. 202, María Fernanda Timm. En la que está haciendo el trabajo reservadita. Viene de atrás la otra, que es Kiritich Sarmiento. Se puede acomodar, suena la campana. Nos vamos, señores, para la última vuelta. Colombia por delante. La francesa ataca la curva en este momento. Protege la primera posición, la colombiana. Viene la María Fernanda Timm. María Fernanda Timm. Francia. China Taipei. María Fernanda. Uy, la China Taipei. Liu Yuksuan. La China Taipei metió en espacata. Precisamente el patín. Y me parece para mí que el oro se lo lleva China Taipei. Te escucho, Temo. La 2.20. La 2.20. Les decía. Chang, Chen, Ho, Yang. Eso les decía. Esa, vamos a ver la repetición aquí, a ver. Venía María Fernanda Timm con todo para ganar. Y metió el patín. ¡Ojo! Ganó Timm. A mí me parece que ganó Timm. ¡Ojo! A mí me parece que ganó Timm. Me parece que ganó Timm. Vamos a repetir otra vez. Hay que hacer la repetición otra vez. Pero me parece que ganó Timm. Hay que repetirla en cámara lenta. A ver, porque de verdad que no ha sido fácil. No, así de frente es difícil verlo. Hay que esperar si tenemos una toma de lado. Correcto, correcto. De todas maneras, Timm entró un poquito descompuesta. Pero pudo meter el patín en la espacata. Vamos a esperar. No, no, ganó. Ganó China. Ganó China. China. China confirmado. En segundo lugar para Timm. Sí. Así es, señores. Ya confirmado con el finish. Aquí es oficial. Primer lugar. Atención. Medalla de oro. Medalla de oro para Jan Hoshin de Chinese Taipei. La China que se va metiendo en la primera posición. Segundo lugar para Maffet Teams. María Fernanda, Timm Sarisa, la número 200. Por Colombia. Correcto. Y Edwin Estrada. Ducio. Marcil Ducio por Italia. Este es un duro. Por Francia va Elton de Sousa. Por España va Peula. Ojo con Peula. Y esta es su prueba. Por Francia va Wendall Lepivert. Es decir, que Francia lleva dos corredores acá. Por China Taipei está Jojo Chen. Otro duro. Y por Italia va Giuseppe Bramante, que ya ganó medalla anoche. Vamos a ver. Esta es una prueba interesantísima para Colombia. Porque aquí vamos a ver el puro trabajo en equipo que pueda hacer el equipo colombiano realmente. Porque Edwin Estrada es un especialista para tapar. Es decir, cuando coge la punta o cuando su compañero coge la punta, él aguanta los corredores. Se fue la prueba. Atención, parte ya la última final. Estamos en la categoría mayores varones en la senior main. En este momento, adelante, ya mirando hacia atrás por ahora Edwin Estrada, buscando a su compañero. Italia. Italia que también viene con Giuseppe Bramante. Está buscando quien hacia atrás. Uy, cuidado por allí. Se abre mucho el francés. Resbala un poco por ahora Elton de Sousa. Estamos con ocho, ocho finalistas en esta gran jornada que hemos tenido en el segundo día de competencias. Cuidado que viene por ahora, restando tres vueltas. Se alcanzó a meter Edwin Estrada. Cuidado al marco. Queda todavía pasando por la línea de la contrameta. Pedro, Pedro. Se pusieron al frente los dos colombianos. Y por detrás está Ducio. Ojo. Cuidado que viene por ahora Edwin Estrada. La primera, segundo lugar para Pedro Causil. En la tercera casilla viene para Giuseppe Bramante. En la última curva va a estar la diferencia. Y ahí la puede sacar Pedro Causil. Aquí viene Pedro Causil por la de oro. Buscando ya atención. Última vuelta. Suena la campana. Se quita el cobre. Se desprendió Causil. Se desgrana Causil. Es Colombia. Es Colombia. Pedro Causil está pidiendo pista y aterrizaje Causil. Oro, 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 oro para Colombia. Oro para Colombia. Oro para Pedro Armando Causil Rojas de nuevo. El múltiple campeón. Se baña en oro. En oro de 24 kilates. Gran trabajo en equipo lo decíamos. Había que hacer un trabajo especial en equipo. Y lo hizo perfectamente Colombia. Ahí estuvo Edwin Estrada tapando a Pedro Causil para que levantara el vuelo. Pero Causil y definitivamente en la curva ahí decíamos. Va a sacar la ventaja y Causil cayó bien cuando salió de la curva. Cogió la recta y ahí no la soltó más. Porque un único corredor incluso sacó ventaja a Pedro. La prueba no fue, es decir, cerrada. No voy a decir reverendo Galope. Pero sí, definitivamente sacó metros de distancia que le dieron a Causil una victoria espectacular Colombia. Es decir, hicieron un trabajo extraordinario y lo hizo el golirón, ¿no? Lo hizo, hizo el trabajo. Y después Pedro supo pasar, pasar de largo. Y ojo que después, después de hacer el trabajo, ya todo estaba listo. Y el segundo lugar fue para Su Chen Chao de China Taipei. Y el tercer lugar para Marcilli Ducio, el muchacho de Italia. Así lo vimos nosotros. Vamos a esperar que lo oficialicen. De manera que Pedro Causil, después de tanto tiempo, es decir, Pedro ganó medalla de oro en Barcelona. Pero Pedro es un hombre que ha incursionado en el hielo y ha hecho una cantidad de cosas. Y sin embargo, todavía le quedan restos para ganar campeonatos del mundo en esta prueba de carrera. De manera que un cierre de noche espectacular. Aquí la medalla número 13.